Intentando retos de seguidores, parte 5, ¿o 4? Bueno, comencemos. Ok, pues la semana pasada me retaron a separado de manos en diferentes superficies, así que aquí está el resultado. Bueno, pues primero lo hice con unos libros, pero como soy un fracaso, pues pasó la tragedia número 1. Y pues ya de paso, la tragedia número 2. Después lo intenté con un casco. Este estuvo bastante fácil. Esta vez no fracasé, y me quedé ahí varios segundos, y hasta pude sonreír. Después lo intenté en mi mesa. La verdad estuvo bastante fácil. Y por último me intenté parar sobre una mano, pero pues, tragedia número 3. Bye. Aviso urgente. Me han bloqueado mi cuenta de Instagram por ser menor de edad. Ahí dice que tengo que tener más de 14 años para usar Instagram, y efectivamente tengo más de 14 años. Así que fue un error por parte de Facebook e Instagram. Por lo tanto, si estaban esperando el código y la contraseña de la reunión en Zoom que íbamos a tener, la voy a estar poniendo en mi cuenta secundaria para que estén muy muy pendientes. Les agradecería demasiado si fueran a seguirme y que le den mucho apoyo a esa cuenta. Porque no sabemos qué va a pasar con la otra. Gracias por ver. Bye.